Buenas a todo el mundo, mi nombre es Mogwale y os traigo el episodio número 12 de World of Warcraft Y si, otra vez se ha vuelto a perder el archivo de audio de mi comentario Como sucedió en el episodio número 5 y en el episodio número 7 Es una auténtica pena, pero es lo que hay Me hubiera gustado que esto no pasara, pero... Hay cosas que a veces son inevitables Así que, como en estos dos episodios Voy a tener que dejar el gameplay sin comentar A ver si encuentro de alguna manera de arreglarlo Porque es que se lo pasa de vez en cuando y no sé por qué pasa Me fastidia mucho, pero es lo que hay Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Bueno, que os haya gustado, no, que os guste el vídeo Como siempre, un placer Un saludo y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Necesito acercarme Está fuera de mi alcance Aún no está listo Está demasiado lejos Esa facultad no está lista aún Todavía no puedo hacer eso Está fuera de mi alcance ¡Gracias! ¡Imparable! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿En qué te puedo ayudar? Gracias. Hasta la vista. Gracias. No puedo atacar a ese objetivo. Gracias. Está demasiado lejos. Gracias. ¿Qué hay? Nos vemos. Gracias. 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 Buen viaje. Gracias. 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 Buenas. Con cuidado camarada. Que la luz te acompañe. ¿Por vaya? Ve con cuidado. 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 ¡Suscríbete! ¡Que tengas un buen día! ¡Nos vemos luego! ¿Qué hay? ¡Buen viaje! ¡Suscríbete!